Bien, entonces, hoy en concreto vamos a empezar pues con el concepto de lo que son las tablas más en profundidad y sobre todo pues es más práctico que no tan teórico. Lo primero que tenemos que ver es que vamos a abrir el programa de Access y lo primero de todo Access funciona un poquito al revés que el resto de paquetes de Office voy a empezar una base de datos en blanco y digo que empieza distinto porque lo primero que dice ya es que guardes esa base de datos en algún sitio como Word o Excel, tú abres Word o Excel, empiezas a escribir y demás y después cuando finaliza le das a guardar y generas un fichero aquí ya directamente Access te pide que lo guardes entonces bueno, lo vamos a guardar con ejemplo 1 tablas se puede cambiar la ruta evidentemente pero bueno, la extensión ya la veis ACCDB esta extensión es nueva, bueno nueva, de las últimas versiones de Access antes era otra extensión, pero bueno, al final viene a ser lo mismo y le damos a crear bien, en cuanto al interfaz gráfico como veis es bastante similar a lo que teníamos en otras herramientas del paquete Office vale, tenemos arriba diferentes menús con las cintas de opciones estas cintas de opciones de inicio, crear, datos, herramientas, compost, tablas si os dais cuenta también en siguiendo la misma línea de los otros programas de Office ahora mismo el cursor, vamos a decir, está dentro de lo que es una tabla entonces aparecen características concretas de esas tablas es decir, herramientas de tablas cuando estemos en las consultas, habrá herramientas de consultas, cuando estemos en formularios igual y informes lo mismo pero en este caso estamos en tablas y por lo tanto aparece la cinta de opciones esta de herramientas de tablas con campos y tablas a la hora de trabajar con esta forma visual yo creo que es un poco más fácil quizás otro formato visual para ver esto y es con botón derecho sobre la tabla le damos a vista diseño a darle a vista diseño ya me pregunta el nombre de la tabla siempre actúa casi al contrario que el resto de programas lo primero que hace es vale, pues lo guardo, pero dime un nombre ya pues esta será la tabla alumno como he visto, vista diseño vale, si quiero volver a la otra vista con botón derecho en alumno voy a la hoja de datos vale, botón derecho, diseño botón derecho, hoja de datos bien lo primero que vemos lo primero que vemos es que aquí vamos a ir colocando hacia abajo lo que son los nombres de los campos ya hemos informado ya hemos comentado que eran los nombres de los campos vale campo nombre, campo edad, campo teléfono todo eso lo vamos poniendo por aquí hombre edad teléfono vale y vamos a ir fijándonos en los tipos de datos asociados a estos campos el primero de todo que no hemos tocado nada el primero de todo ya aparece un campo id con autonumeración vale pues vamos a ir viendo los tipos de datos que hay y vamos tomándonos el tipo de datos de numeración se trata de un valor numérico que automáticamente se va incrementando cada vez que insertamos un registro automáticamente se va incrementando cada vez que metemos un registro nuevo ¿cómo vemos eso? con el botón derecho paso a lo que es la vista de datos desea guardar sí, guardamos y aquí tenemos nombre empezamos a rellenar victor edad 18 983 23 23 45 ¿vale? si os habéis dado cuenta yo no he tocado nada en este campo en el campo id y automáticamente se ha enumerado con el valor 1 si paso a otro registro nuevo colocamos aquí otro dato y automáticamente también se ha colocado el nuevo valor de ese campo id entonces como veis el autonumérico lo que hace es ir asignando automáticamente un valor empezando en 1 y aumentando en 1 por cada registro que tengamos ¿está? bien, igual que hay autonumeración que viene por defecto solo aparece también un icono que todavía no hemos explicado bueno, sí hemos explicado por encima que es este la llave esta esta llave indica que este campo id es un campo clave principal campo clave principal entonces dentro de una tabla un campo será tabla ui clave principal si los valores almacenados en él nunca se repiten para todos los registros de esa tabla donde está ¿está? ¿está? Gracias. La clave principal se puede cambiar de campo sin ningún problema. Yo llego aquí, en la tabla, y me sitúo en nombre. Pulso en clave principal y ahora mismo el nombre pasa a ser la clave principal. Pregunto, ¿podría ser el nombre clave principal de una tabla? Porque podría haber nombres repetidos y por lo tanto no me valdría. Por ejemplo, ahora voy a intentar insertar Víctor, edad 19. Al cambiar de registro me dice, los cambios solicitados en esta tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. Esto os va a pasar en algún momento. Entonces lo que tenéis que hacer simplemente es leer los mensajes, ¿vale? Y te está diciendo claramente que tienes un valor duplicado en el índice. Valor duplicado en el índice. Por lo tanto, pues tengo que darme cuenta que con la tecla escape salgo de aquí. La tecla escape. Y veo que, claro, la clave principal está puesta para nombre y, bueno, pues es... no puede ser. ¿La clave principal puede contener varios campos? Pues sí. Esta clave puede estar formada por varios campos. Sin ningún problema. Selecciono los campos que quiero y pulso sobre clave principal. En el momento de pulsar en clave principal, pues ya estos dos campos forman parte de lo que sería la clave principal de la tabla. ¿Existe la posibilidad de que el nombre y la edad se repita en una tabla? Pues sigue existiendo, ¿vale? Ya es menos probable que el anterior, ¿no? Pero bueno, sigue existiendo. ¿En algún caso me podría valer? Pues hombre, a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque si considero el nombre como nombre de nombres y apellidos y la edad también en una clase de alumnos, esto sería alumnos, solo la clase, pues hombre, ya sería la coincidencia, sería demasiado grande. Dos personas en la misma clase que se llamen igual y tengan la misma edad. Por nombre y apellidos, ¿vale? Creo que sería prácticamente imposible, ¿vale? Pero bueno, si aún así nos parece que puede repetirse, podríamos incluso meter otro elemento más en la clave primaria. Bueno, selecciono los tres campos y le digo clave primaria. ¿Se puede repetir que tenga el mismo nombre, la misma edad y el mismo teléfono? Pues hombre, yo creo que ya no. Bueno, podría ir un caso rarísimo, ¿eh? Pero lo normal es que no. ¿Vale? Ahora bien, con este, el identificador que tiene una clave autonumérica, que se va incrementando, que a veces tenemos un registro nuevo, estoy al 100% seguro de que no se va a repetir. Y, bueno, pues tengo más tranquilidad en ese sentido. ¿Vale? Pero lo normal es tener este como clave primaria. Bien, ¿cuál podría ser una clave primaria o clave principal apropiada? Pues otro, por ejemplo, claro, es el DNI. Dos personas tienen el mismo DNI. Eso no pasa nunca. ¿Vale? Ese tipo de datos son los que tenemos que ir buscando como claves principales. En un coche. ¿Qué puede identificar a un coche de manera única? La matrícula. Sí, la matrícula. El número de bastidor. También es único. En fin, siempre hay algún dato que puede ser único. Vale. Más cosas. Seguimos con los tipos de datos. Vale. Si vemos el desplegable, tenemos estos diferentes tipos de datos. Y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el texto corto. Texto corto, pues, ¿qué será? No creo que sea muy complicado adivinar. Se trata de campos con hasta 255 caracteres. Entonces, es relativamente pequeño, ¿no? 155 caracteres. No está mal, pero bueno, es relativamente pequeño. Podríamos poner una observación, observaciones. Observaciones del alumno. Texto largo. Texto largo, ¿qué es? Bueno, pues, creo que el nombre también lo dice. Podemos insertar... Podemos insertar... ...un número de caracteres muy largo dentro de este campo. Si tenéis dudas en ocasiones, si tenéis dudas de cuántos caracteres o qué tipo de dato era, aquí donde estoy yo ahora, en este campo formato, daros cuenta que además os lo dice aquí, podéis pulsar F1 y os sale una ayuda de, en este caso, el campo en el que estoy. Ahí podéis encontrar mucha información, como, por ejemplo, cuántos caracteres se puede meter en un texto largo. Bueno, ya os anticipo que es muy largo. A ver si lo calizo rápido por aquí. Vale, decíamos eso, texto largo, 64.000 caracteres, más que de sobra. Es un dato que no voy a preguntar, ¿vale? Porque no es ni mucho menos necesario. Pero bueno, si lo queréis anotar... 64.000 caracteres, sí. Pero bueno, que no es un dato relevante, ¿eh? Simplemente se puede meter mucha información. Y listo. Bien, luego, siguiente, siguiente tipo de datos, tipo de datos número. El tipo de datos número, pues, bueno, como su nombre indica, permite almacenar información numérica. Vale, lo mismo os digo, si algún día tenéis dudas, podéis buscar la ayuda. Para ver concretamente... Qué información se puede guardar como número. Ah, bueno, si viene un resumen, igual. Bueno. Aquí los datos. Como veis aquí, pues, permite almacenar valores numéricos, negativos, pequeños, grandes... Vale, mucha información. Bien, por ejemplo, el teléfono. El teléfono es un típico campo en el que surge un poco la duda de cómo colocarlo. Sí como tipo número o como tipo texto, texto corto, ¿vale? En mi opinión, en mi opinión, el teléfono lo debéis de colocar como tipo texto, ¿vale? En este caso, los números, cuando los campos son de tipo número, vamos a realizar operaciones matemáticas con ellos. Son números. Con un teléfono nunca vamos a hacer una operación matemática. Nunca, ¿vale? Entonces, yo creo que es mejor colocarlo como tipo texto. Siempre, y aplicar esa regla para el resto de campos, ¿vale? Siempre que no vayamos a utilizar lo que son operaciones matemáticas con ese campo, mejor colocarlo de tipo texto. Bien. Más cosas. Más tipos de datos. Después de número, bueno, fecha y hora. Vamos a poner aquí fecha de nacimiento. Fecha y hora. Pues ahora, fecha y hora. Guarda. Día, mes, año. En el registro que corresponda. O en el campo del registro que corresponda. Podríamos poner aquí, por ejemplo, pues no lo sé, fecha de nacimiento. Bueno, para ir a datos, ya sabéis, botón derecho, hoja de datos. Desea guardar, sí. Observaciones. Aquí podríamos poner la que fuera. Pues tiene que estudiar más. Fecha de nacimiento. Aquí, en la fecha de nacimiento, Access me ayuda, cuando yo me sitúo encima, con un pequeño calendario aquí. Que al pulsar, pues te permite buscar el calendario de toda la vida. E informar con una fecha simplemente con un clic. De todas formas, eso se puede cambiar. Manualmente. Manualmente. ¿Vale? Bien. Más cosas. Volvemos a la vista de diseño. Ahora nos toca tipo de datos moneda. Vamos a suponer que le dan una propina. Y queremos almacenar cuánta propina le dan. Bueno, pues. ¿Cuántos dan de propina? ¿Semanal o cómo es? ¿Fín de semana? 10-20 euros. Pues 10 eurillos. Por ejemplo. ¿Vale? Como veis ya aparece el símbolo del euro. Y me permite, pues, ver tipos de datos de moneda. Ah, lo he puesto aquí. Lo ponemos aquí. Moneda. Armacena. Cantidades numéricas con el símbolo del euro. Sí y no. Son datos. Datos sí y no. Almacena dos valores. Verdadero. Falso. Sí y no. Lo podemos hacer así, de esta manera. Verdadero falso. Si no. Un ejemplo aquí. Pues. Soltero. Soltero casado. Pues poner. Si no. Si haces un clic. O no lo haces. Si está el check puesto. Es que si está soltero. Si está desactivado. Es que no. Está soltero. Con derecho diseño. Seguimos. Con los tipos de datos. Siguiente tipo de datos. Detecto de un objeto. Olé. Por ejemplo. Una foto. Una foto. Es un tipo de datos. Objeto olé. Está. Generalmente. Asociado. A. Ficheros. O sea. Foto. Ya sea. Documento. Word. Etcétera. Esto. A la hora de. A la hora de insertar aquí. Vale. Tenemos que hacerlo. Un poco diferente. No es con doble clic ya. Sino que tendríamos que darle botón derecho. Insertar objeto. Insertar objeto. Veis. Aquí ya. Te permite decir. Qué tipo de objeto. O bien. Crear uno nuevo. O bien. Crear desde un archivo. Directamente. Desde un archivo. Entonces. Si busco desde un archivo. Si tengo yo. A ver si tengo alguna imagen por aquí. No hay nada. Cualquier imagen. Vamos a suponer. El logo de jefe. Selecciona. Y. Selecciona. Y. Y. Aquí no se visualiza. Cuando hagamos ya. Un informe. Podremos visualizar la foto. Por ejemplo. Aquí simplemente queda. Lo de paquete. Pero. En fin. Hemos almacenado ya. Asociado a este registro. Una foto. Sí. Siguiente tipo de datos. Sería un hipervínculo. Imaginamos que tiene una página web. Este alumno. Pues. El hipervínculo. Enlazaría. Con. Generalmente. Una. Página web. Incluso podría ser un correo electrónico. Etc. No. A la hora de insertarlo. Es muy sencillo también. Pongo. Página web. Htp. Htp. Dos puntos. Barra barra. Vaya jacatón. Punto es. Como veis ahora. Aparece ya. Lo que es el hipervínculo. El típico icono del ratón que cambia. Y al hacer un clic en la página. Pues te salta el navegador. Y te lleva ya a lo que es la página web del hipervínculo. Bueno. El de datos adjuntos. No me voy a complicar con este. Vamos a dejar que. Objeto le. Y datos adjuntos. Viene a ser lo mismo. ¿Vale? En este en principio se permite almacenar más información. Que el objeto le. Es un poco más novedoso este. Este fichero. Pero bueno. Para lo que vamos a trabajar. Nos sobra. Bien. Y campo calculado. Este campo. Este campo. Tipo calculado vamos a decir. No almacena. No almacena un dato. Sino una operación. Entre dos campos. Vale. Vale. Por ejemplo. Podríamos calcular lo que es la edad de una persona. A partir de su fecha de nacimiento. Si sabemos la fecha en la que estamos. Y la fecha de nacimiento. Es cuestión de restar. ¿Vale? Entonces el campo calculado. No almacenaría lo que es el dato numérico. Sino la diferencia. Lo bueno que tiene eso es que. Si yo quiero ver el dato a día de hoy. Me da la fecha de hoy. Si lo quiero ver a día de dos años. Me da la fecha dentro de dos años. Porque hace una operación matemática. Desde la fecha de nacimiento. Hasta la fecha actual que tengamos. ¿Vale? Vale. Estábamos comentando el tema de ciudad de nacimiento. Y hablábamos ahora en concreto sobre el asistente para búsqueda. Asistente para búsqueda básicamente nos permite tener un desplegable sobre el que poder elegir un valor. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Cuando pulsas en asistente para búsqueda. Te dice de dónde quieres extraer los datos del desplegable. En este caso no tenemos otra tabla que podría ser interesante sacar los valores de otra tabla. Por ejemplo, tabla ciudades. Y de esa tabla ciudades sacar todas las ciudades que hubiera. Entonces como no tenemos así, vamos a escribir nosotros manualmente nuestros propios valores. Y básicamente pues nada. Es cuestión de irlo escribiendo. Valladolid. Mora. Burgos. León. A manca. ¿Cómo no te voy a dejar? Vale, ahora lo reviso. Un segundito. Le damos a siguiente. Y. Es igual, los datos es igual. Y ahora me está preguntando dos cosas interesantes. Una, desea limitar las entradas de opciones, limitar a la lista, es decir, que solo te permita insertar lo que viene en la lista. O desea almacenar varios valores de búsqueda. Es decir, si hubiera la posibilidad de que alguien naciera en varias ciudades, activar ese check. ¿Vale? Tendríamos que activar esto. De momento solo voy a limitar a la lista, es decir, solo van a poder insertar los valores que hayan en el desplegable. Y esto pues no tiene lógica el que alguien nazca en varias ciudades. Entonces lo dejo así, para que solo pueda elegir uno. Si no, pues le daría para activar y que eligiera varios. Le damos a finalizar. Y si nos vamos ahora a lo que es la vista de datos, tenemos al final del todo, en el último campo, un desplegable con esos valores. Valores que si intento poner otro, me dice que si quiere modificar los elementos de la lista, informando de que, bueno, pues tengo que poner lo que pone en la lista. ¿Entendido? Bueno, pues esos son los tipos de datos que hay. Continuamos. Bueno, cuando cerramos, pues la he cerrado sin querer. Cuando cerramos con botón derecho la tabla, veis que la he cerrado, para abrirla simplemente con doble clic y ya la tengo aquí. Y nuevamente, si voy a botón derecho, vista y diseño, vuelvo a lo que es el diseño o la estructura de mi tabla. Bien. Ahora, para poder hacer ya algún ejercicio y dejar un poco lo que es la teoría, vamos a crear un formulario sencillo de esto. ¿Para qué era un formulario? Un formulario me permitía insertar datos, básicamente. Entonces, si me sitúo aquí en crear, tengo la posibilidad de utilizar esto, que es un asistente para formularios. Es una herramienta que facilita mucho lo que es la inserción de los datos. O la inserción, la creación, perdón, de un formulario. Entonces, al pulsar en lo que es asistente para formularios, me aparece de dónde quiero yo crear ese formulario. Solamente tengo creado una tabla, o sea, que es fácil en este caso. Y me pregunta qué campos son los que quiero seleccionar para mi tabla. Si pulso aquí, voy añadiendo de uno en uno todos los campos de la izquierda a la derecha. Es decir, los campos de la tabla a los campos seleccionados. Pero si pulso en este, añado de golpe ya todos los campos. En un momento, he seleccionado todos los campos que tiene mi tabla y los meto a campos seleccionados. El siguiente paso me dice cómo quiero yo la apariencia visual de ese formulario. Lo quiero en columna, lo quiero tabular, lo quiero de hoja de datos, justificado. Generalmente, el que queda bastante más decente es el justificado. Justificado lo que hace es ajustar el tamaño del campo visualizándolo en un formulario, dependiendo del tamaño que vaya a almacenar, dependiendo del tipo de dato que vaya a almacenar. Entonces, justificado lo dejamos y me dice qué nombre quiero darle al formulario. En este caso voy a darle el mismo nombre que la tabla, para no liarme. Le doy a finalizar y aquí abajo, en la parte de la izquierda, aparecerá tablas, tabla alumno, formularios, formulario alumno. Este es el formulario que nosotros hemos creado. Para avanzar en él, aquí abajo, me viene que puedo ir al segundo registro o volver al primero. O ir al último, que es el segundo en este caso. O crear un nuevo registro. Lo que yo vea desde aquí, desde la tabla, lo que yo vea aquí en la tabla, es la misma información que está aquí en el formulario. Lo que pasa es que aquí le da un aspecto visual diferente, generalmente más bonito. Pero bueno, esto va por gustos. Pero lo que esté en la tabla, los datos que haya en la tabla, son los mismos datos que yo tengo que ver en el formulario. ¿De acuerdo? Este es José Manuel, tendré el identificador 2 siempre, con esta edad, este teléfono. ¿Entendido cómo se crea un formulario? De manera muy sencilla. Bye.